Hola, buenos días Cristian, para vos y toda tu teleaudiencia. Sí, exactamente, el mismo lugar no es una cerradera en sí, sino un depósito, digamos, de lo que sobra de la madera, los cachetes, digamos, que van depositando. Y bueno, nuevamente lo han vuelto a prender, no sabemos quién, como la otra vez, tampoco se supo quién fue. Pero la cuestión es que nos están dando trabajo a nosotros y a los cuarteles vecinos. Una lástima porque es una situación un poco incómoda, el horario, dos y media noche, me llaman, que habían prendido nuevamente, molestar a los bomberos de Villa Elisa, molestar a San José, que dicho sea de paso, venían a mitad camino y tienen un incendio ellos también allá, descuidando un poco la parte de ellos, que realmente era un incendio de un garage, de una casa, algo bastante complicado y bueno, nosotros quitándole gente, por decirlo de una manera, al cueste, digamos, por una tontería de alguno, no sé. Sí, sí, ya cuesta pensar a esta altura que no se trata de algo intencional o que, o sea, digamos, es como muy extraño que otra vez vuelva a incendiarse y se quemó más o menos que, digamos, a ver, ¿este depósito de cachetes está detrás del colegio, digamos, ahí detrás de la cancha de fútbol? Claro, exactamente, ahí sobre el costado de la vía, al lado del ferrocarril, digamos. Ajá. Y se quemó capaz un poquito más, la diferencia es que, bueno, ahora al estar seco, se facilitó un poco más el trabajo de las maquinarias, digamos, para poder hacer el cortafuegos y que no siga avanzando. También se lo casó más a tiempo, logramos avisar más antes, digamos, lo pudimos atacar nosotros de entrada, ya cuando estaba empezando, tratar de que no se propague tanto mientras llamamos a Vigelice, que llegaban. Bueno, llegaron los chicos de Vigelice y también ya directamente pidieron apoyo a San José porque ya se veía que no se iba a controlar tan fácil. Claro. Sí, sí, este, y es, digamos, todo cachete de ese tipo. Sí, eso, claro, a la vez que agarra fuego se propaga enseguida, ¿no? Claro, claro, todo cachete y se prende por abajo y se prende y no hay vuelta. Y va, se va y se va, se va despacito y no hay forma de apagarlo. De una manera, hablando mal y pronto, tenés que dejarlo que se queme. Porque apagarlo es casi imposible, no, no, no. No hay forma de estar tan apilado, se te prende abajo y todo por entremedio y no le entras con agua. Por más agua que le tire, no llegás a apagarlo nunca. Claro, ¿es necesario remover todo o no? Y más que nada hacerle un cortafuegos para que no siga quemando, porque la dimensión es bastante importante. Debe tener unos 100 metros de largo aproximadamente por 50 de ancho y unos 3, 4 metros de alto. Claro. Mucho, mucho material para que queme. Si lo dejas quemar todo, puede ser un desastre. Se puede continuar, ya hay un cerradero cerca, una casa también. El otro tema, el humo que va para todo el pueblo. Bueno, molestamos a todo el pueblo, en una palabra, por culpa de alguno, o no sé si de uno o de varios que lo prenden, molestamos a todo el pueblo. Claro, sí, sí, sí. Y este, sí, la verdad que es lamentable, ¿no? Es lamentable. Sí, es lamentable. Sí, sí, además no sé cuál será la gracia, digamos. Y bueno, fue bomberos aquí de Villelice y bomberos de San José. Exacto, exacto. Está muy bien. De última tendrían que, más vale decirnos a nosotros, lo voy a prender a las 6 de la mañana y bueno, vos tenés todo el día para trabajar, pero que no te lo prendan a las 12 de la noche, que te molesta bastante, viste, en la palabra, es bastante jodido el tema. Claro. Y el otro tema, como te decía, están los cuarteles vecinos descuidando sus propios lugares por venir a dar una mano a nosotros. No sé cuál será el sentido, ni quién es el que lo hace, pero solo cuesta creer que se prenda dos veces en 20 días, es muy raro. Sí, es muy raro, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Alejandro, lo que sí, digamos, como punto positivo, es que vos notás que ustedes están más prácticos, digamos, que van agarrando más habilidad, más práctica. ¿No estás que les costó menos apagarlo anoche? Sí, 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 ni hablar. Estamos todos más prácticos, nosotros más prácticos para empezar a atacarlo. Pedimos apoyo más rápido, todos más sincronizados. La red ya sabía el trabajo que tenía que hacer. El regador vino rapidísimo también, que lo usamos de cisterna de apoyo, digamos. Vienen todos al instante, los llamáis, vienen sin ningún problema y están, así sea, hasta las 10 de la mañana van a estar. Lo mismo que la policía también, nos dan la mano. Mientras nosotros nos enfocamos en lo que tenemos que hacer, que es tratar de controlar el fuego, ellos nos buscan el personal con la maquinaria y el regador y todo eso. Entonces, entre todos hacemos un conjunto que, bueno, la verdad es increíble, es fenomenal. Es muy lindo trabajar así porque entre todos nos damos una mano y hacemos que todo sea más fácil. Está bien, está bien, está bien. Bueno, Alejandro, lamento mucho la situación, te dejo un gran abrazo. Bueno, Cristian, muchas gracias a vos por esta nota y, bueno, nuevamente agradecer al personal de la municipalidad, al personal de la comisaría también y, bueno, a los cuarteles que vienen siempre apoyando. También un agradecimiento muy grande a todos.